Ay, yo no sé qué siento ni sé qué me pasa tan Cuando esto es perdido y no me vuelve a dejar Cuando yo te amé, pasé del infierno que te da mi sangre Abrazada de cero Ay, cuando el río suena que quiero decir Ay, porque la otra suya me envía Ay, cuando el río suena, cielo no mata el fuego A mí peinar me condena, a mí quererme envenena A mí me mata con la pena Ay, cuando el río suena, cielo no mata el fuego Lo mismo que el fuego, fue todo lo mismo y tu eres Lo mismo que el fuego, fue todo lo mismo y tu eres Le huye y te persigue, le llama y echa por re, lo mismo que el fuego, fue todo lo mismo y tu eres A mí me mata el fuego, fue todo lo mismo y tu eres A mí me mata el fuego, fue todo lo mismo y tu eres El amor y tu eres El amor que quiero es todo lo mismo Y una madre vamos a lo mismo y tu eres ¡Gracias! 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 ¡Gracias!